dos alimentos naturales que pueden desinflamar sus articulaciones y una medicina que, contrario a lo que pensábamos, no sirve para nada. La cúrcuma es un condimento proveniente de la India. Contiene una sustancia llamada curcumina, que es un potente antiinflamatorio semejante al ibuprofen. Puede tomarse tanto como un alimento, pero ya viene en presentaciones en pastillas y en cápsulas. Diversos trabajos de investigación confirman la eficacia de la curcumina en el tratamiento de la artrosis. El jengibre también es una especie proveniente de la India que se emplea en la industria de los alimentos y tiene también poderosas propiedades antiinflamatorias. Una medicina de origen natural que antes pensábamos que funcionaba en el tratamiento de la artrosis. Hoy en día tenemos muchas dudas. Los trabajos de investigación han sido contradictorios y al parecer su efecto es únicamente placebo. En mi canal pueden ver un video completo que explica las dudas que tenemos sobre la glucosamina con chondritin. Si te gustó dale like al video y recuerda suscribirte.